hola hola cómo les va aquí les viene a hacer el vídeo que les les dije que les iba a hacer un pequeño vídeo si tenía tiempo explicándoles un poquito lo que es cupón de la tienda esos cupones son de la tienda de fulay quiere decir que ustedes si ustedes tienen un cupón del periódico como de estos el periódico para productos de los que están ahí ustedes los pueden combinar porque este es cupón de la tienda estos son de la tienda de fulay ustedes lo pueden combinar con un cupón de estos en cuanto a cbs este es un cupón de la máquina roja que dice gasta a 12 dólares te van a descontar 2 ese cupón ustedes lo pueden combinar con cupones de periódico lo único que tienen que hacer es llegar a la cantidad que les indica el cupón 12 dólares si ustedes tienen un cupón individual ya sea de 2 en mowash también lo pueden meter en la misma transacción y también pueden meter cupones de periódico para los que dicen que tienen un problema si bien también tienen los cupones así que son de la máquina roja pero son como los del periódico los cupones tienen las retritas aquí es un manufactor que es como un cupón del periódico este cupón no se puede combinar con uno del periódico porque este ya es como si fuera del periódico este cupón se puede combinar con un cupón que diga dos en seis en body wash o dos en ocho en body wash se pueden combinar juntos porque este es manufacturero y el otro sería de la tienda como aquí miren yo tengo este de dos en seis y yo tengo aquí este por decir pero este no es para para lociones de la cara y el otro es de los otros no olviden eso aquí está otro como estos vean este es para guillet es un cupón manufacturero todos son cupones manufactureros pero ahí dice 5 en 25 este es de guillet es manufacturero pero es de tres dólares y este es igual pero es de cuatro dólares estos tres cupones se pueden juntar juntos los tres les deben de funcionar aunque sean manufactureros ustedes no tienen que llegar a 25 dólares y los tres se les van a aplicar este es cupón de cbs 2 en 8 en todo el de pay por si ustedes van y se compran un rollo del scott que está a 799 este cupón les funciona dan este cupón y si quieren el cuponcito del periódico o imprimible combinan este cupón y eso les tiene que funcionar lo que no les funciona es así que ustedes tengan este cuponcito es manufacturero ahí tienen las letras y ustedes lo quieren combinar con uno del periódico no les va a pasar porque los dos son manufactureros pero si ustedes usan así dos en ocho en vitaminas y meten este cuponcito los dos les van a funcionar tiene que poner atención en lo que tengan marcados mfr son cupones manufactureros pero siempre y cuando sean de una cantidad a igual por decir cuatro dólares tres dólares dos dólares pero si dice dos en ocho o tres en quince o uno en cinco ustedes lo pueden combinar juntos lo importante para para que empiecen a usar cupones nada más tiene que combinar los cupones de la tienda por decir ahí tengo yo ese cupón de dos en dos suave yo lo puedo combinar con este del periódico que dice tres dólares en la compra de dos los dos se les deben de aplicar pero traten de hacer sus ofertas cuando vayan a hacer ofertas traten las de combinar de la manera que les quede lo más económico que puedan su compra el punto es que no gasten mucho dinero y para que no se estresen mucho siempre organizan sus cuponcitos comprense comprense un paquetito de de las de los cuadritos para meter sus las estampitas en la goma recorten sus cuponcitos y ordenen los por producto y así no se van a estresar así llegan a la tienda y ya no más buscan donde que que cupón que necesitan y se van a la sección que necesitan y es más fácil para que así no se estresen mucho siempre deben de traer su tijerita por caso de emergencia tengan que recortar algo lo único que tienen que poner atención en el periódico que ocupan es que día tiene el periódico bueno y que días no hay periódico porque hay días que no hay periódico que ustedes se van a ir a buscar insert ella está mire sunday cupones es que yo en su teléfono y ahí les va a mostrarlos los cupones que van a venir el primero mañana mañana nos van a llegar varios cuponcitos y ustedes van a ver si les conviene comprarlos ojo no a todas les llegan los mismos cupones eso ya depende de su región ok y si van empezando pues nomás comprense dos periódicos para que así no se les complique mañana nos van a llegar a dos richomina un es marzo y un richomina y no mentira dos richomina y dos smart source dos smart source ahí nos dice que días si va a haber periódico y que días no normalmente los días feriados no hay no hay cupones vean como en easter no hay cuponcitos el mayo 24 tampoco memorial day no hay cuponcitos ustedes siempre chequen su calendario antes de ir a gastar su dinerito y antes de agarrar su periódico cercioren se abran en la tienda para que se cercioran de que vengan sus libritos porque muchas veces hay veces que la gente se los saca ok y así no tienen su dinero a la basura si no tienen si no reciben cuponcitos y no tienen manera de comprarlos vayan a las librerías si no tienen impresora vayan a sus librerías y impriman sus cuponcitos entren a la a la librería y ocupen las computadoras de ahí busquen cupons.com y ahí también pueden imprimir cupones otra cosa bien importante cuando ya ustedes sacaron su tarjeta de la tienda bajen la aplicación a su teléfono para que puedan mandar los cupones digitales que nos manda cv es porque a veces los cupones tienen póliza y nada más puedes dar dos cupones idénticos y así el de la aplicación que es digital les ayuda a hacer sus transacciones también deben de bajar las aplicaciones para que así les saquen provecho al uso de los cupones como es la aplicación de save star que es una de mis favoritas bajan la aplicación y llenan su información ustedes lo único que tienen que hacer es darle click que esté la palomita verde activar sus ofertas ahí nomás van a lanzar su tarjeta de las tiendas que ustedes tengan y automáticamente ahí solita se les va a acumular el dinerito que ustedes ganen por las ofertas ahorita yo estoy pobre es una aplicación segura otra aplicación es ivora ivora lo mismo bajen la aplicación registren su información apunten siempre en una libretita sus correos electrónicos sus password para que así no tengan problemas también a esta aplicación lo que tienen que hacer es activar sus ofertas antes de irse a la tienda tienen que sacar activar su oferta por si van a comprar el producto lo único que tienen que hacer es darle click al producto cuando ya se le ponen la palomita ya está activa su oferta si ustedes compran ese producto lo único que les pide es que saquen una foto de su recibo y ahí van acumulando su dinero y lo cambian por tarjetas yo lo acabo de cambiar pero ahorita por eso no tengo nada lo acabo de sacar apenas y también otra aplicación también es check out 51 para que ustedes puedan sacarle provecho a sus ofertas si ustedes tienen esas ofertas si ustedes tienen esas ofertas para que así en cada una de las diferentes aplicaciones van a ganando dinerito en unos 50 centavos en otro otro colorito y así sucesivamente no se quiere abrir esta de es que mi internet es que mi internet está muy lento o mi teléfono ya necesito ya necesito comprarme uno dice hoy no me abro pero es esta hedge reward también la aplicación de los pampers si tienen bbs si ustedes compran un paquete si se registran adentro traen un código ustedes lo suben y ahí van juntando sus puntos los pueden cambiar por cupones yo los acabo de cambiar por unos cupones para los pampers estoy pobre ahí están por llegarme en estos días cuando me lleguen se los voy a mostrar otra de las aplicaciones que yo tengo de las tiendas dólar general a mí casi no me gusta hacer ofertas aunque tengo la tienda de 5 minutos de mi casa pero solamente si me queda la compra menos de 5 o 10 dólares las hago si no a mí no me gusta soltar dinero mi tienda favorita siempre es cbs walgreen porque ahí puedo rolar mis puntos y cbs pues puedo rolar mis extra bucks también la aplicación de family dollar también la aplicación de la tienda de la el restaurante chique play la aplicación de office tipo registrenla ahorita office tipo tiene la oferta de las baterías les regresan lo que pagan por las baterías esos puntitos ustedes lo pagan por decir 19 dólares pero los 19 dólares que ustedes pagan se los regresan en puntos y ustedes lo pueden canjear por otra cosa que necesiten para su casa ya sea papel ya sea servilletas ya sea bolsas de basura todo todo le pueden sacar provecho y por si no por si no han pasado por acá aquí este es mi canal como les dije ese es mi canal así se parece y si no y si no y si no pues ni modo de allá ni llorar es bueno pero aquí andamos así es ese es mi canal así se parece y ahora también ya abrí el otro del instagram con lo mismo ahorrando con gloria apenas lo acabo de abrir según yo según yo me voy a me voy a actualizar en estos aparatos porque no soy amante de la tecnología pero ahí ahí lo hago ahí le hago el intento el intento más bien y traten de sacarle provecho a los cuponcitos de CVS no gasten a menos de que necesiten el producto aunque se les ven los cupones ofertas van y vienen enfóquense en las ofertas que les regresen extra bucks también cuando vean que una oferta no les funcionó o ustedes no están satisfechos con el precio que ustedes pagaron ustedes pueden regresar su compra que no les dé pena vergüenza de robar y regresar por más si un cupón no se les aplica ustedes pueden decirle al cajero enseñarle su recibo y enseñarle a que no se les aplicó el cupón y ellos les arreglan su recibo no les dé pena decirles o reclamarles a la gente yo en mi CVS llevo años en años en esas tiendas o cuando una compra no me sale bien ya saben que yo luego luego les digo y siempre pongan atención a que se les se les apliquen todos esos cupones que están